¿Cómo andamos amigos? ¿Cómo andamos este próximo video? Por ahí es la escala de Fa Fa en terceras, en un acordeón de 34 botones, un gabanelli Vamos a trabajarlo, es una... aquí estoy haciendo... Estoy repasando mucho de las escalas, estoy mirando los videos que hice anteriormente Son videos... ahí tengo unos videos que tengo ya muchos años con ellos y De repente hay cositas que quisiera hacer mejor, ¿verdad? Así que estoy rehaciendo de nuevo otra vez muchos videos Me voy a tardar tiempo para hacerlo, pero... Quiero llegar a un momento donde tengo el canal bien organizado con todas las escalas Quiero hacer un playlist de escalas para los acordeones de 31 botones Para acordeones de 34 botones Y así, ¿verdad? Para que la gente vaya, tenga toda la opción Y tenga varias opciones y aprendan lo más mejor que se pueda Y pues, esta es una de las primeras que voy a rehacer Ya la tengo, como les dije, pero aquí lo voy a hacer un poquito mejor Es la escala de Fa Fa en una acordeón de Fa en terceras La voy a explicar en tiempo despacio y luego la voy a explicar en tiempo normal Perdón, en tiempo normal y luego en tiempo despacio Y también voy a explicar ciertos detallitos por ahí para que lo tomen en mente Va más o menos Bueno, con excepción de la primera nota Todas las demás van a ser jalando para afuera La primera nota va a ser para adentro La primera octava va a ser esta Uno Adentro Dos El uno y el dos es el mismo botón Son los mismos dos botones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Esa es la primera octava Y como les digo a mis estudiantes aquí que vienen en persona Este, ven preparando los dedos que siguen La siguiente pisada que sigue Ven preparándola Esto va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se le da la pa' acá Seis Siete Acá abajito Vas a tener estos dedos listos Va a ser la siete Siete Y la posición número ocho Así Continúa una segunda octava Que es Uno Dos Tres Cuatro Para hacer la posición número cinco Vas a resbalar para acá Cinco La seis está Así Seis Siete acá abajito Vas a preparar estos dedos Siete Y finalmente ocho Continúas Y ya hay una tercera octava Que ya no es completa Ya nada más alcanza a hacer Uno Dos Tres Se va a hacer Uno Dos Tres Cuatro Que es Uno Dos Tres Igual como decimos acá Uno Dos Tres Acá se va a hacer Uno Dos Uno pone Atención a la configuración De como van las escalas conformadas Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco no existe Y seis Cinco no existe Ya después de ahí ya no hay suficiente espacio para hacer más Una cosa que tienen que tomar en cuenta Es de que aquí hay muchos botones que se repiten Así como puede hacer botones para fuera Los puede hacer para adentro Entonces este Este para afuera Y esto para adentro Este botón Que viene siendo que cae todavía en la escala de Fa Así como lo haces para afuera Lo puede hacer para adentro también Así como haces Segunda de Fa Que es aquí Do Para afuera Lo puede hacer para adentro también aquí Donde este dedo Así como haces esta pistada para afuera Aquí Lo puede hacer para adentro También acá Esta Que es una, dos, tres La posición número tres De la escala de Fa Se puede hacer para afuera Y también para adentro Este Trabajen y juegan con los botones Cuando toques porcas O apangos Vas a requerir Va a requerir de Trabajar para adentro y para afuera Y uno Entre más le juega Le pica el acordeón Uno va Va buscando La manera de De trabajar Más sencillo A veces esta posición Se te va a hacer más Apropiada Tocarla que esta O esta Que esta O esta Que esta Así que nomás es cosa de jugar Porque aquí en la correa En esta escala de Fa Aquí hay botones que se repiten Por decir como este botón Que es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El botón número seis Se repite Así que Tomen esas cosas en cuenta Y pues básicamente es todo Este Estén al tanto Porque ahí estaré Rehaciendo otra vez de nuevo Ciertos videos Para mejorar la calidad Más que nada Porque ahorita tengo No tengo la mejor cámara Tengo una cámara barata Pero Es mejor que la cámara Que usaba anteriormente Y aparte Tengo un poquito más De conocimiento Y puedo explicar ciertas cositas Detalles Que quisiera Poner ahí A la luz Para que ustedes Lo tengan en mente Bueno pues Dejen sus comentarios Échenle ganas al acordeón Las encargo por ahí Mi página de Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Y échenle chingazo al acordeón Saludos